El 4 Conecta. Hola, soy Johanna Dubergé, de vuelta con un boletín de Central Noticias. Gracias por permanecer en sintonía. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para mañana lunes, la República Dominicana continuará bajo una capa de polvo del Sahara, lo que limitará las precipitaciones, predominando así un cielo opaco de aspecto grisáceo y soleado. Escuchemos. Vamos a continuar con bastante calor sobre la República Dominicana, por lo que se le está recomendando a la población que deben de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, y no exponerse directamente a los rayos solares en horarios de 11 a 4 de la tarde. ONAMED pronostica efectos del polvo del Sahara, así que atentos. Aquellas personas que sufren quizás de alguna alergia, es importante que para estos días utilicen su mascarilla. Esto fue un boletín de Central Noticias. El 4 Conecta, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. RTBD, tu televisión pública. El 4 Conecta, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación.